Bueno, primero que hoy, en este año 2018, todavía mucha gente cree, todavía que la gente no muere con más su espíritu. De esa manera hay mucha asistencia de la gente que viene con sus velas, sus flores, a cantar o a rezar. Prácticamente se ha convertido más bien nuestro cementerio en un cementerio turístico. Por eso es lo que está embellecido nuestro cementerio, para que pueda acoger a todo tipo de personas que vienen. Inclusive vienen personas de otros países, por ejemplo, como turistas de Europa, de Sudamérica, hasta de Estados Unidos vienen. Y vienen pues a ver nuestra cultura. Nuestra cultura, nuestra tradición, todavía es a lo antiguo, como Bolivia. Entonces nosotros preservamos, queremos a nuestros seres queridos. Pero a comparación, como decía, de que si en otros países, como por ejemplo Chile, Argentina, o en Europa, en Francia, por ejemplo. He tenido la oportunidad de visitar Francia, en algunos cementerios. Pero su religión es otra, a comparación de nosotros. Es otra cultura que tienen, donde la gente creo que ya se lo entierran y se olvidan. Porque creen que después de la muerte ya no existe nada. Y lo abandonan a todos sus seres queridos. Mientras aquí, a comparación de nosotros, en Bolivia, no. Todavía mantenemos nuestra creencia, que todavía nos siguen acompañando nuestros seres queridos que han fallecido. Gracias.